Si os fijáis ahí delante pues vi una lubina que se fue digamos pues hacia adelante, también había sargos por ahí entonces pues bueno fui digamos que bordé la piedra sigilosamente y ahí a lo lejos ya había una lubina que conseguí capturar Bueno hoy cambiamos de receta, tenemos lubina con salsa de boletos, yo creo que manjar Bueno pues ya le dimos el toque verde y a comer, que aproveche Vaya pinta tiene esto Nueva receta épica, tocaba cambiar eh, de la lubina al horno